Moñoñongo En todas partes del mundo existe el moñoñongo En China, Rusia y el Congo también hay un moñoñongo Moñoñongo quiero, moñoñongo pido, moñoñongo exijo, moñoñongo espero Moñoñongo quiero, moñoñongo pido, moñoñongo exijo, moñoñongo espero Cuando nació el moñoñongo, fue antes de las cavernas Si encuentras un moñoñongo, ponte listo y no lo pierdas Moñoñongo quiero, moñoñongo pido, moñoñongo exijo, moñoñongo espero Moñoñongo quiero, moñoñongo pido, moñoñongo exijo, moñoñongo espero La historia del moñoñongo, comienza desde hace mucho Si no sabes que es moñoñongo, mejor pregúntale a Chucho Moñoñongo quiero, moñoñongo pido, moñoñongo exijo, moñoñongo espero Moñoñongo quiero, moñoñongo pido, moñoñongo exijo, moñoñongo espero Moñoñongo profundo Gracias por ver el video.